La selección mexicana de fútbol realizó su primer entrenamiento de cara a los partidos amistosos que sostendrá frente a sus similares de Croacia-Irlanda el 27 de mayo y 1 de junio respectivamente. El tri continuará este martes con su preparación y será el viernes cuando viajen a Estados Unidos para enfrentar su primer duelo de preparación ante el cuadro croata. La escuadra de la CONCACAF no tendrá cuadro completo para esos duelos, ya que gente como Marco Fabián de la Mora disputará con su equipo Eintracht Frankfurt la final de la Copa de Alemania en la que enfrentarán a Borussia Dortmund, mientras que Raúl Jiménez y el Benfica buscarán la Copa de Portugal cuando midan fuerzas con Vitoria Guimaraes. Además que gente como Osvaldo Alaniz y Orbelín Pineda de Guadalajara, así como Jesús Dueñas, Javier Aquino y Uriandam de Tigres de la Autónoma de Nuevo León, deben disputar esta semana la final del torneo clausura 2017 de la Liga MX, Notimex.